La desazón y la amargura se huelen en el aire del colegio Lion School. Fotografías que muestran como la madrugada del sábado se armaron de paciencia para esperar un bus que nunca llegó. Una madrugada en que vieron como la ilusión de pasar un año nuevo distinto, simplemente se esfumó. Y se esfumó tal y como lo hizo el responsable del trato, Patricio Ibañez San Martín, representante legal de Nawel Travel, desapareció no solo con la ilusión de los 30 alumnos del Lion, sino que con la suma de 15 millones de pesos. Nosotros esperamos ahora que nuestros niños estuvieran disfrutando en este momento en Brasil, iban a pasar el año nuevo y tener que vivir esta situación realmente ha sido muy triste para nuestra comunidad educativa porque nosotros hace muchos años que hacemos giras de estudio, gracias a Dios todas han salido bien, nunca hemos tenido ningún problema y realmente esto fue totalmente inesperado para nosotros. Hasta ahora el Lion School es el único que ha estampado en el Ministerio Público una denuncia por el delito de estafa, ya que los otros tres establecimientos involucrados recién este sábado deben concretar sus viajes que seguramente seguirán la misma suerte de los cartageninos. La tarde de lunes el Tribunal de Garantía de San Antonio emanó una orden de detención en contra de Ibañez San Martín, por lo que de inmediato personal de la Policía de Investigaciones se trasladó a la capital para recabar más antecedentes. Bueno, conforme a la denuncia, la Fiscalía Local de San Antonio a través del fiscal Álvaro Pérez y el fiscal Luis Guedas, que son los quienes se encuentran a cargo de la investigación, han ordenado una serie de diligencias como a fin de establecer la veracidad de los hechos y en qué circunstancias estos ocurren. La dirección del establecimiento espera que sean los tribunales los que finalmente logren no sólo la devolución de los dineros involucrados, sino una sanción para quien jugó con la ilusión de más de 30 alumnos del Lion. Nosotros obviamente estamos estafados, porque cuando alguien te da dinero y no te dan los servicios es una estafa. Y quizás obviamente el hombre tuvo alguna dificultad económica, pero por lo menos a nosotros como colegio nos interesa que este hombre sea ubicado, paguente la justicia y nosotros las indemnizaciones que corresponden. Obviamente nunca un dinero te va a indemnizar, pero sí por lo menos que los niños se sientan y con todos estos medios de comunicación, que ese es el objetivo, que este hombre no quede impunes, y eso es lo importante. Una historia que recién comienza y que tomará nuevos ribetes a partir de este sábado, cuando tres nuevos colegios, uno de Talagante y dos de Santiago, deban esperar la llegada del bus para sus respectivas giras de estudio.